y no lo mandamos a comprar y quedó un gran montón de queso no, yo gasté 6 dólares en eso 6 dólares de queso para que fuera a quedar no, si si, porque me daba si y vos lo pudiste hacer si si, porque dije no si, porque igual te voy a poner a cocinar más seguido a ver no, con que nosotros andábamos el día lunes comprando bien afligidos que no encontrábamos las cosas también no encontrábamos la albahaca hola Daisy hola Daisy o sea los baños vení y no hay nada explícale cómo explícale cómo ir cómo es el secreto del baño ah, pero es que esta es la ducha pinta el tapón este no apesta dice disparen apunten luego vaya y aquí se puede relajar un rato mira y puedes tener la tiny a la par también si vos querés ajá caliciano Y si quieres mirarte, se ve un poquito para atrás De seguro ha venido usted, camarón, y usted lo ha venido. Pero los hombres tienen más puntería. Los hombres tienen más puntería. Pero para que los hombres ahí pueden orinar. Es cierto. Mire, la verdad es que puedo ir al baño. Es que voy al todo. Es que no hay papel en cama. Pero hay un montón de hojas secas. Ese tapón tiene papel. Eso es lo malo del verano. Más que todo se seque y todo se ve. Ahí hay un montón de mazorca. Hay papel. Yo nunca he hecho en el chaval. ¡Ah! Nunca he hecho en el chaval. Un montón de mazorca. Un montón de mazorca iba pasando por aquí. Así como la Daisy creo que se va a ir aquí. Se va a ir allá. Y va a llegar hasta la sede. Y una vez al final. Más que me va a dar la gran vuelta. Daisy, ya tengo una biciada. Y estás viniendo para la sede. Que nunca he hecho en el chaval. Que nunca he hecho en el chaval. Me dijo en la mañana. ¿Qué le dijo? Mire, el camarón me dice. Como ayer. ¿Qué estábamos haciendo? Ay, vamos a tener reunión de serie. Ah, ajá. La reunión y las clases. Mire, el camarón me dice. ¿Crees que una de la tarde? ¿Para qué le digo yo? ¿Qué es la Daisy? Ajá, la Daisy. Es que dije que mi mamá va a hacer un culto. Me dijo. Y me quería ir. Va a chivo. Le dije yo. Está bueno. Le dije. Pero eso sí. Me mandaste fotos que estás ahí. Ah. Como prueba. Ajá. Vaya, está bien. Me dijo. Ahí se las mando. Y después ahí estaba en la sede. Ah, o sea que era mentira lo que. Me imagino yo. Ah, no. Pero es que sí. Hubo un culto. Un culto. Pero no era en la casa de ella. Ah, sí se escuchaba. Pero estaba a la par. Ah, es cierto. Fue cuando nosotros pasamos con el carrito. Y ahí. Que se escuchaba un culto. Es cierto. Chuy estaba en la esquina. En la calle. Y yo ayer hasta. Pero en donde ella. Ajá. En donde ella. En la familia de ella. La que vive la par. La vecina. Pues tal vez. Pero raro que no fue. Y ahí estaba. No, no fue. A lo mejor esa excusa tenía. Pero también tenía plan de salir. Ajá. Y quizás dijo. Y yo ayer solo le pedí permiso a cama. Para ir al puerto. Yo dije. No voy. Yo le voy a tomar fotos. El video de todo esto. Dije. Porque gran trabazón. Y ahí va. O sea. Como 5 a 10. Pues ya está ahorita. Vení. No. Pero vienes que. Sin nada pasa. Hasta el video de todo. Ya te voy a enseñar. La gran trabazón que hay todavía. Y trabazón a donde. Arreglando la calle. Porque como ahorita son. Están construyendo. Ajá. Hasta el puente fui. Todavía me tocó que esperar a mi mamá. Más el nuevo puente que va a ser ahí. Bukele. No sé si va a quedar. Oye. Y eso es lo que fue a enseñar. Por el puente. Ajá. Ese. Llegó a poner la primera palada. O la primera piedra. No sé qué. Y lo van a hacer ahí mismo donde está. O lo van a hacer a un ladito. A un lado lo van a hacer. Mira pues gran trabazón. Mira. Ya saben. Ya saben. Mira gran trabazón. Fue la. O sea. Y ahí todavía sigue. Esperate. Te voy a enseñar. Mira. Ah. Esos son los traileros. Mira. Gran trabazón había por todo eso. Y eso que ya habíamos. O sea. Ya había pasado ya lo. O sea. Lo más difícil. Porque donde. Si está bien complicado. Es ahí en el puente. Que. O sea. Los carros tienes que esperar. Por un buen rato. Y las motos también. Las motos que es el facilita más. Ni eso podía pasar uno. Porque carro aquí. Carro allá. Trailer atravesado. Es que vieras un solo revoluto. Ay. Es que mencionó el trailer. Es que el día que fuimos a Prima. Venía el. Kevin venía atrás. En un gran trailer. Kevin. Ajá. Y le llamó a Pay. Y este. Y le dijo que era el. Él era el que venía atrás. Ah. Es que ese día no daba ganas de ir al cine. A mí. Y dice que no daba ganas. Y este. Y incluso hasta compré alitas. Porque dijeron. Total. Dando hambre. Dije yo. No me voy a aguantar ni para el cine. Ni nada de eso. Hasta el hueso. No. No ha pasado nada. O sea. Es que. Es que no. No. Es que. No. 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 yo porque yo si ya empezaba con bien surumba o sea así como me arrollé bien raro bien o sea bien raro que me sentía bien perdida o sea es que la misma gripe a bien surumba como bien adigusta me pega bien fuerte a mí me pega bien fuerte y ya me sentía así como bien es cierto ahí viene mira que no fue así que como no fuiste deis y ahí fuiste pero pudiste con razón del 2 y ya me voy a decir ya me hago ya usaste el método ya desde colombia cual gatito perrito dijeron y después enterrado con la misma palita con las hojas también se puede pero ahorita como está todo seco es cierto ahí está el gran huevo de la fosa ahí hubiera ido mejor directo ya lo hubiera estrenado esta bicha apenas llegué se me bajé así mira andaba bien dañada entonces que chivo le va quedando como bien yo lo veo como un poquito pegado pero está quedando chivo y ya ven que si no agarrando los testones como la ale amarilla y me critica mi huevo mira ya lo está haciendo todo feo ya la quiero ver con dos pancitos dándole a los huevos en este estilo cuando me gusta hoy hoy oigan y le pregunto que más es que no ahhh ahhhh ahhh y le podemos preguntar a quien al chiquitín de armando ahhh ahhh no a esa bicha le encanta los huevos a mi le gustan los huevos bastantes porque como el no puede comer carne el le toca comer huevo entonces se pone a tomar carne no pero le vamos a preguntar a Armando por eso a esa bicha le gusta o no le gusta por eso porque se ponen a comer chivo y luego ve que le van a decir que no porque no me gusta ahhh Mi chavo, a ver qué diablos fuiste de hacer allá. ¿Por qué? Mira cómo le escucha. Ah, muy bien. Hermano, yo vi que hermano iba primero. Ni ha venido. Mi chame, yo lo vi ahí. Yo no sé si era un taco así, pero yo vi algo que iba ahí. No, es que el taco así sí está ahí. Ahí me estaba cuidando. Pero sí pudiste hacerle el no. Sí, ve. Pero si a mí me preguntaste más de mi. Sí, es cierto. Es que anda en otro mundo, pero está bueno. Anda en otro mundo se nota. Sí, la doña Fatima. Hoy sí está bueno. Agarre más. No me desprecies. Es que está caliente. No importa. La boca no importa. Faya Daisy. ¿Quién dijo eso? Faya Daisy. Ya me extraña mi lulo ya. ¿Quién? Hombre. Como yo estaba ahí. ¿Qué es, Andra? Ahorita, ahorita. Que me lavé las manos, mire. Ay, no, ya. Nada. Sal. Sal ya hace falta. No. Sí. Está simple. De sabor está bueno, de sabor. No se le siente tan picante, Eva. Sino que un picantito, pero al fondo, así como... Como rico, como un picantito de placentero. Ajá, algo así. No, personal, no me gusta la cebolla. No, seguramente esto dice la picará. No, no está buena. No, no está buena. No, no está buena. No te lo estuvieras comiendo, entonces. Seguro la cebolla la boté. Oiga, ay, Dios. ¿El qué? ¿Cómo fue? Ay, Dios. ¿Cuál es para que me guste la cebolla? Come a... No, la criste, el poca. Ay, Dios. Bueno, ni el huevo así me gusta. Yo no sé cómo la botella es. Yo no sé cómo la botella es. ¿Por qué? Sin chupilla. No, ni el huevo así me ha picado. No hay que desperdiciar estas cositas. Ah, cierto, no, son buenas. Ahí está en las calzas. Sí, y las está poniendo así en el... No, me chomis. Ah, si las pone un hombre no se ahuman, así que no nos preocupamos. ¿Está sucio, dices? Sí. Oiga, oiga. Oiga, ¿Fátima alguna vez ha tomado agua del río? Oiga, también. Oiga, pues. ¿Fátima alguna vez ha tomado agua del río? Sí. Bye, entonces es lo mismo. Sí, es cierto, porque está con Pipito. Obvio, vaya, entonces es lo mismo que todo. Todo lo que la parrilla no tiene. O sea, lo que ahorita ahí se me ha costado los chuches y todo, pero es normal. Normal, niña. ¿Esta niña cree que eso la vamos a tener miedo a nosotros? No, hombre. O sea, estamos hablando de los bichos, hija. Sí, los bichos somos guerreros, somos... ¿No le dije normal? No, no le dije normal. ¿No le dije normal? ¿Normal soy yo? Sí, pero... Ah, normal. Pero ahora sí se están limando. Yo iba a decir que no están normales. Bueno, ¿por qué la pastima es de todo normal? No, no sé. No, para que no... A los hijos le hace falta un poquito de picante. Eso no lo dice yo, hija. No, lo frío es de la llana. Ajá, o así. Dice, dice verdad. La bestima. Venía para acá. Ejo, ya es tu humano. Y voltea a ver a la patima. No, baby, chavo. Gran clave. No, me he hecho a mí. No, hombre, Cameron se le ahumaron las tortillas. No, hija, eso no es ahumado, mami. Ella no le ahuma. ¡Métale, no, métale! ¡Es en el medio! ¡Ey, ey, ey! ¡Váyame, váyame! ¡Ja, sí, nada! No, madre, hija. Pruebla. El ahumado se siente el ahumado. ¿Ves? Y quemaditos en el fuego son más ricas todas. A ver, eres. Eso parece, eso parece la trompa de, parece la trompa de, no, hombre. Estas cosas parecen la trompa de un cocodrilo. De la trompa de farlope, iba a decir. Obvio, mire, veis. Calidad. Esa es tan chiva esa. Mira, Chobi. Esa es tan chiva. Mira, esta es lo más, las cocimos. ¡Ahhh, papayita! ¡Ajá! Estas acá no hacen nada justo. No, me he hecho mijado. Estas las meto en el lodo, las meto en la caquevaca, en esto, en el miado, donde sea, va a meter. Todavía, y todavía, y todavía. Pero la vez está ahumada. Deja de decirme. ¡Dánamme! No está ahumada, mami. No está ahumada, mami. No está ahumada, mami. Eso, o sea, lo que está quemado, nada más. Pero es un quemadito rico. Un quemadito a sabor a leña rico. No, no, no. Esto es fácil, me pensaba que con una cosa le íbamos a tostar, ¿no? No, no, lo quemado sí. Había puesto una parrilla abajo, y encima otra parrilla, y de arriba la tortilla. ¡Ja, ja, 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 ja! Deja de decirme, traía el microboca también. Eso es rico, ¿eh? Como es doble parrilla, la había puesto. No, pero está buena. Vaya, cuando la tortilla está ahumada, ¿por qué, Belsi? Porque ahí, según vos, ahí, según vos, se va a ahumar, y viste que no. Pero por qué un hombre las puso, si una mujer las hubiera puesto, si se quedan ahumada. Y quiere decir que soy un hombre. ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Yeli! ¡Sí, me mueve a mí! Los cinco minutos fueron. ¡Ay, ya, no me guardes! Fueron los cinco minutos del día. Y así nunca le ha dicho a usted que... Ah, sí, cuando usted le sale los cinco segundos de... Y si le sale bien. No sientas feo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aparte, aprovecha porque dice, ah, usted voy a tener una amiga. ¡Te voy a pintar, amiga! ¡Ay, cierto! ¡Una amiga! ¡Ja, ja, ja! Ya me imagino tener un novio y después... ¿A dónde se le cayó? ¡Ja, la botola! ¡Ay, Dios! Y esa se va a perder. Yo no le he contado. ¡Ya sabe! Pero ahí está bien el viento. Está ahí, te va a quedarme. Pero se va a quemar. ¡No, Chome! ¡Me calentó hasta el año! ¡Esta sí la puedes hacerme! ¡Ay, viene el Kia, ven! ¡Vuela por otro viaje! Niña, yo tengo que ir a coser. Deja a mi, a mi... ¿Ya imagino que lo estáis diciendo Luno? ¡A mi hombre allá! ¡Qué bicha! ¡Ah! ¿Para dónde? Deja el maíz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con razón! Deja a mi hombre allá coser.